La media es la esperanza de x y es la integral de menos infinito infinito de x por f de x diferencial de x. Entonces dice que... O sea, también hay otra fórmula que hay que jugar. No, no es variable discreta, pero esta no es variable discreta, es variable continua. Es la integral. Entonces esta es continua. Es con la integral. Pero aquí te viene otra, valor esperado. Bueno, que siguen. No, no voy a dar arriba yo, que tengo que hacer la comida de ellos. ¿Qué? No, 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 no. Ah, vengale, para cogerla. O no. Luego. Igual nos vamos de fiesta por ahí. ¿Eh? Igual nos vamos de fiesta por ahí. ¿A dónde? A cantar, Rosana. No, 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 no. Que si, que es broma, chiquilla. vamos a ver, yo he dicho antes que si es continuo x1, x2 la probabilidad en cada punto tiene que ser 1 partido x2 menos x1 entonces ¿esto qué es? ¿f de x o x? ¿qué? ¿esto qué es? ¿f de x o x? ¿f de x? ¿x es que hay que multiplicarlo por x? entonces tengo un problema porque si yo lo multiplico por x no, espérate, espérate tengo que hacerla integrar claro, pero 1 partido tengo que hacerla integrar x1 hasta x2 de x por 1 partido x2 menos x1 ah, ya está, ya está esto sale fuera ¿no? sí por la integral de x1, x2 de x diferencial de x y esto es, ahora sí lo veo ahora sí lo veo que antes no no lo había visto x cuadrado partido pero eso no da 1 no, espera no sé que 1 no da ¿cómo? que 1 no da no, 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 no no, no, no y ahora si tú yo x2 me queda x2 al cuadrado partido 2 menos x1 al cuadrado partido 2 ¿vale? si tú lo quieres poner yo voy a simplificar esto es x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado partido 2 perdón pero si tú te acuerdas esto es suma por diferencia es decir, sería x2 menos x1 por x1 más x1 ¿vale no? sí partir igual y ahora se va esto con esto y me queda x2 más x1 partido 2 ¡qué bueno! es la media de los dos ¿vale no? el punto medio como mola no me voy a la cuenta yo ¡qué bueno! ella está alucinando ¡qué bueno! yo quiero quedar juntos mira, está juntos a la calle ahora vamos a ver perfecto